Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Alguna idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré que soy la mala y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz como otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítale que yo soy mejor Que no le decían con el corazón Que eres mío y solo mío Despídate de ese perdedor Imagínate que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy segura de que regresarás Si estás con ella es por comodidad Aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Ahora repítale que yo soy mejor Que no le decían con el corazón Que eres mío y solo mío Amor Despídate de ese perdedor Ahora que imagina que yo no existo yo Queda claro que aunque intente no No vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Ya me enteré 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 Ya me enteré